¡Ajá! Hola, Grace. Hola, Monserrat. ¿Qué se te ofrece? No sabes. No, no sé. ¿No sabes quién está en la casa? No me interesa. ¡Es a Rubí! ¡Y ya se ganó a todos! ¡Y eso no es justo porque usted sigue siendo la esposa! Monserrat, no quiero enterarme sobre la vida de tus patrones. ¡Ah! Pero... ¿Solamente viniste para eso? Por favor, vete. Yo sentí que era mi obligación. Yo le sigo siendo leal a usted. Y te lo agradezco, pero no es necesario. Y por favor, ya no me trates de usted. ¡Ay! ¿No vas a hacer nada? No. Pero eres la esposa y él está ahí con su amante como si nada. ¿No te das cuenta que no me hace bien saber sobre Nicolás y su nueva conquista? Solamente me quiero olvidar. Ay. Ay. Tienes razón. No, no me hagas caso. Soy una tonta. Llora. Llora mi hombro. Llora. Llora. Muchísimas gracias por recibirme. Me imagino que debe tener una agenda bastante recargada, pero me urge encontrar trabajo. Apenas me dijeron que la hija de Miguel Ignacio de las Casas me buscaba, supe que tenía que atenderte de inmediato. Ay, muchas gracias. Tu papá es muy amigo mío. ¿Dices que estás interesada en trabajar aquí? Sí, así es. Aquí tiene mi currículum. A ver. Caramba. No está nada mal. Tienes estudios y lo más resaltante, fuiste gerente de la constructora de las casas. ¿Puedes contarme sobre esa experiencia? Sí, claro, por supuesto. En realidad fui cogerente. Mi nona, que es la dueña, nos dio la responsabilidad a mi hermano y a mí para trabajar junto a mi papá. Bueno, ahí pude aprender muchísimas cosas. Y aunque la cogerencia no funcionó, la experiencia me sirvió bastante. Imagino, semejante responsabilidad para una chica tan joven. Sí, así es. Bueno, pero ahora no pretendo un cargo de esa magnitud. ¿Podría desempeñarme en el cargo que usted crea conveniente? Bueno, Fernanda, yo estoy encantado de contratarte. ¿En serio? Ay, muchísimas gracias. Pero antes, como una formalidad de la compañía, debo verificar que este currículum pueda ser sustentado con las referencias que has colocado. Por supuesto, por supuesto. Adelante. Voy a limitarme a conversar con tu papá para que me cuente tu experiencia en la constructora y pueda recomendarte. Ok, adelante. Permíteme un momento. Aló, Miguel Ignacio. Te saluda Antonio Galeano. Sí, que es de tu vida. Sí, gracias. Todo muy bien en casa. Te llamaba por lo siguiente. Estoy aquí con tu hija. ¿Quién ha venido a buscar trabajo? ¿Que Fernanda, mi hija, está en tu oficina? No, no. No. Sí, está acá conmigo. Por supuesto. Estoy completamente seguro. Ah, no, no. Ya sé lo que debe ser. Es una ex trabajadora de limpieza de mi empresa. Que la tuvimos que sacar porque está mal de la cabeza. La pobre chica decía que era mi hija. Hasta mi apellido se ha puesto. Sí, sí, ella debe ser. Sí, ya lo ha hecho antes. Por supuesto, no le hagas caso a Antonio. No, 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 para nada. Para nada no va a recomendar. Por supuesto que no. No tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Antonio. Nos vemos. Adiós. ¿Y qué le dijo? Aló. Sí. Es una emergencia. Necesito que retiren a una persona inmediatamente. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguien peligroso en la compañía? Ay, no me diga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me agarran así? ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo mi papá? Sí, claro. Tu papá. No le hagan daño. Pero que no vuelva a entrar a la compañía. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Solo que me pedí trabajo. ¡Susten! ¿Qué te ha pasado? Gracias a ti tengo trabajo. No sé cómo agradecerte. No, no te preocupes. No me costó mucho. Bueno, sí. Unas cuantas lágrimas, ¿no? No sé cómo hiciste para calar en lo más profundo de mi ser. Habilidades de periodista. Debo admitir que eres bueno. Gracias. ¿Sabes? Estoy realmente contento. ¿Quieres ir a cenar? No, no, no. Ahora no puedo porque no tengo plata. Es que he estado sin trabajo un buen tiempo. Pero escúchame. Te prometo que con mi primer sueldo te invito a comer a un sitio bacán. Re contra, pero re contra bacán. No, no te preocupes, Manolo. Yo ya me voy. Ok. Nos vemos entonces. Sí. Chao. Manolo. Sí. No, nada. Chao. Chao. No sé por qué presiento que mi papito está detrás de todo esto. ¡Ay, lo detesto! ¡Lo detesto! ¿Cómo le puede hacer eso a su propia hija? Al ojo él. Mal. Me fue pésimo y todo por culpa de mi papá. ¿Qué? ¿Tu viejo no te quiso recomendar? No, peor que eso, mi amor. Parece que ni me conoció como hija. Ah, soy. Qué feo con tu viejo, ¿ah? Bien palta por mi mar, ¿eh? Mi amor, mi papá no va a parar hasta que no pueda valerme por mí misma. Pero no te preocupes que no me voy a dar por vencida. Voy a seguir buscando trabajo. ¿Y a ti cómo te fue? Ah, ahí, chévere. Sí, mira. He encontrado otra fuente de ingresos. Ay, qué bueno, mi vida. Qué bueno. Bueno, te dejo. Voy a seguir buscando trabajo porque hoy consigo chamba sí o sí. Un besito, mi amor. Ya, mi amor. Chao, Fernandita. Mucha suerte, ¿eh? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la bestruz. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. El baile de la bestruz. El baile que llegó es de la bestruz. El baile que está aquí es de la bestruz. Como lo bailes tú, como la bestruz. Como lo gozas tú, como la bestruz. Ok, ok, ahora sí todo el mundo preparado para hacer el paso en la bestruz. Pero por favor, ¡eh, eh! Sin empujarse porque al fondo hay sitio. Separando las piernas, abriendo bien los brazos y mueve la cabeza.